Hola, muy buenas, soy Rezo Vizcaya y os traigo un tutorial de cómo bloquear en un Tamiya TT-01 el diferencial trasero. Por ahí usaremos esta piecilla. Vamos a ir desmontando poco a poco para llegar al diferencial trasero, a quitar esta pieza. Vamos a ir desmontando. Quitamos los tornillos para no perderlos. Los vamos desmontando. Más que nada para, a la hora de volverlos a meter, no equivocarnos. Quitamos el amortiguador. El otro también, más que nada para tener más espacio para trabajar. Voy a quitar estos tres también. Así que los quito. Ahora ya vemos cómo hemos quitado los tornillos. Nos sale esta pieza. La ponemos aquí. Y allá podemos acceder a lo que queremos, que es a parte de la transmisión, para bloquear el diferencial. Lo sacamos. Y ahora hay que abrir estos tres tornillos finos. Bueno, quitamos esto porque se me ha olvidado deciroslo. Aquí está el interior del diferencial. Lo que tenemos que quitar es las tres coronitas de plástico y meter esta pieza metálica. Lo bueno es que esto es reversible porque, como es sustituir esta pieza por lo que hay dentro, podríamos volver a utilizarlo otra vez cuando queramos. También hay que quitar esta. Y ahora lo que hacemos es metemos esta pieza por los agujeros que encaje. Ponemos la tapita. Y ahora la atornillamos. También hay que quitar la... Se me ha olvidado deciros que esta rueda también, porque esto hay que dejarlo completamente limpio. Y esta encaja aquí. Y ahora lo que haremos es... Ponemos los tornillos otra vez. Y atornillamos. Y atornillamos. Aquí también. Y aquí también. Lo bueno que tiene esto, que al quitar los engranajes y sustituirlos por ese que es fijo, vamos a poder seguir usándolo. Y si queremos volver a no tener bloque al diferencial, podemos hacer la inversa. Volver a colocar todo el sistema de engranajes. Que como veis los tengo adornados de grasa de plástico. De engranajes de plástico. Un montón. Y ahora esto es así. Ponemos esto así. Enchufamos. Ponemos esto así. Enchufamos. Vamos a esparcir la grasa que hay por aquí, la volvemos a poner por los rodamientos. Si tenéis grasa nueva, echar. Grasa nueva. Bueno, en mi caso, como tengo un pegote de la hostia aquí dentro de la grasilla, no le voy a volver a poner. Bueno, lo que hay que hacer es montarlo. Metemos los pasadores de las ruedas. Metemos esto por aquí. Joder. Cogemos de abajo. Cogemos de abajo. Cogemos, ya está colocado. Ahora cogemos esta pieza por ejemplo. Hay que sujetar los amortiguadores para, y la carrocería. Para evitar que se nos abra. Atornillamos. Vamos a atornillar. Más que nada es para no tener que desmontar otra vez medio coche para ponerlo todo. Ahora ya hemos puesto esa parte. Tendríamos que poner esta otra. La parte de abajo sería levantamos el coche. Colocamos. Colocamos. Colocamos esto aquí, así. Colocamos el tornillo aquí pasante. Bueno, colocamos otro tornillo para fijarlo. Ponemos. Fijamos. 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 Fijamos ahora el otro. Fijamos. Fijamos ahora el otro. Fijar los tres tornillos de aquí. Sería fijar los tres tornillos de aquí y ponerlos amortiguadores. Como llega un poco mal, lo voy a atornillar. Y os enseño ya el último paso que sería poner los dos amortiguadores. Por último, vamos a poner los amortiguadores. Que van encajadas a presión. Baja, tres. Tres, 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 tres. Uno aquí. Ya está. A ver. Puede estar aquí montado. ¿Qué nos hace llevar el diferencial? El diferencial bloqueado. Como veis, adelante, puedo girar esta rueda y la otra no gira. Porque no está bloqueado. Pero atrás, en cuanto giro uno, gira la otra rueda. Giran a la vez, vamos. Por eso es el bloqueo. Giran las dos ruedas a la vez. Es la diferencia de estar bloqueado o no bloqueado. Luego, a la hora de derrapar, es mejor. Porque van haciendo la misma energía de las dos ruedas a la vez. Y espero que esto me ayude a la hora de hacer un poquillo de drift. Y así es como se coloca un bloqueador para un diferencial de un tamaño TT01. Bueno, espero que os haya gustado. Darle a like y comentar, que os responderé en cuanto lo vea. Si estáis suscritos al canal, no olvidéis darle a la campana para que os salte un aviso cada vez que suba un vídeo. Si tenéis Facebook, podéis seguirme en Dioramas y Maqueta Villaguerra. Si tenéis Instagram, en Dioramas y Maqueta Villaguerra. Luego, si queréis comprar alguna camiseta o Niki del canal, podéis poner en la tostadora Tienda Quecas. Luego, también, podéis seguir mi canal secundario donde hago tutoriales en plan del todo un poco, John Guerra. Y si queréis un poco de cultura general, os recomiendo este canal, Calciums Totalus. Que todo esto os pondré abajo en la descripción. Los enlaces para que podáis ir. ¡Adiós!